Hola, muy buenas a todos, aquí DazelGamer, hoy tenemos el día terrorífico aquí Vamos a ver qué tal, se nota jugando este juego que de por sí es de Wii, pero que lo estoy emulando desde el ordenador Yo tengo la Wii pero no dispongo de capturadora de vídeo Y vamos a ver qué tal es el juego, es la primera vez que voy a jugarlo De por sí ya nos deja elegir género, si chico o chica, chica Elige tu signo zodiacal, bueno yo voy a poner cáncer A ver si el 3 de julio, venga Uff, espero que no dé mucho kage Fabrica abandonada, episodio 1 Este juego viene de una película, no sé cómo se llama ahora mismo, pero bueno Veamos al perro Un sitio un poco, bueno, Fabrica abandonada, sí, pega bien con lo que estamos viendo de momento Joder Están abandonada, eso es horrible Si me corto, vamos Se me mete algo seguro Hostia, una pierna Un ruido raro y el perro lo sigue Anda que es tonto, maldito perro de mi... Oh, esta Ivy no corras tanto Me pregunto qué habrá visto Parece que esta fábrica no se ha usado en siglos Bueno, parece que no va a volver por su cuenta Tendré que ir a buscarla Me acaba de sonar un móvil, perdón Bueno, mejor que suene ahora y no mientras estoy jugando Porque a mí me dan los chungos rápido Bueno Ya estamos aquí El juego se maneja, sí, solamente con el ratón O sea, solamente... Es como si sería el Wii Mote o como se llama El man 12 de la Wii Bueno, exactamente Sin un chaco, sin mierda Pues aquí lo mismo Uf, la tía se acojona Y yo la verdad es que no me voy a engañar Estoy un poco acojonada también Porque el juego este las promete Y no sé qué me voy a encontrar Bueno, a ver cuando empiezo a jugar yo Porque de momento no estoy siendo yo Que conste Ahora sí Ahora no Muévete, güerra Ahora Vale Estoy mirando a ver cómo se camina Uy, qué lenta va Vamos, si un bicho me quisiera comer Lo podría hacer sin problema No veo nada por aquí Que me llame la atención Uy En fin Aguanta, Paula No pasa nada Ay, ya está el perro Hostia ¿Y se cierran? ¿Por qué la sierras, boba? Entra ¿Qué haces? Entra Joder Joder Puta Puta hija Nada No fue nada En mi casa Yo a esto lo voy a jugar mucho Puto perro Joder Menos mal que no me estoy grabando De verdad Abre esta la puerta Ya me quedé acojonada Yo no sé ni cómo se abre Oh Con la Eso no abre nada Joder Puto niña de mierda Oh, estoy en shock aún, eh Oh, Dios Nada Tengo que conseguir la webcam Coge la pila Coge la Oh, Dios No va No va Ahora Pila adicional Ah, vale Que se gasta y todo Genial Aquí sin Sin linternita Yo lo voy a pasar Genial Vamos, seguro que sí Bueno, yo aquí ya sí que no veo nada más Me cago en la mierda Ah, ahí hay algo Seguro que es otra pila Dios, pero qué lento Más lento que un tefil de caracoles ¿Eso qué? Ah, la llave Mira, ya encontré la llave Muy bien Llave de la fábrica Uf, casi una pila y media Bueno, casi una pila y media Casi una pila entera Me acabo de gastar yo para esto En fin, el personaje va de por sí Bastante lento caminando Yo lo aviso Lo que se hace rápido es girar ¿Vale? El control es totalmente todo con el Con el ratón ¿Qué es esto? Ah, hostia, la virgen Ay, Dios mío, por favor, no Corre Si no, corre Yo no sé qué audio Acabo de ver un niño Y yo justo giré Su puta mierda Niño de mierda Ven aquí que te voy a dar Una somanta de palos Ah, porque no tengo el cuchillo Que si no ¿Ves? A mí no me hace falta pistola A mí me da el cuchillo Yo me siento segura Seguro que me va a aparecer por aquí Dios, ¿por qué hago eso? Esto es por culpa de Kilen Kilen me recomendó este juego Desde aquí encantada Porque todos ustedes seguro Que se lo van a estar recomendando Ah, también me lo dijo un suscriptor Pero no podía jugar Por el móvil Mábrete, anda No sé si quiero que te abras o si no Voy a estar preparada para lo peor Ahora no voy a asustarme ¿El perro se fue? ¿Desapareció? ¿Cómo abrió la puerta el chucho? Ay, no, por favor Ay, Dios mío Joder, en serio Es que voy a A este juego voy a jugar cinco minutos Porque es que Es que es su taquicártica Ay, no, por favor La puerta ahora Ay, mi madre Ay, mi madre Acabé de escuchar Como si fuera un monstruo Destructando, por lo menos ¡Abrete! No, no te abra Era broma No quiero verte No quiero verte No quiero verte No Ay, no hay nada No ¡Ah! ¡Este puta monstruo! Suéltala de lo negocio ¡Hostia! ¿Y esto qué hago ahora? ¡Un chaco! ¿Qué? ¿Estoy muerta? ¿Por qué? ¿Si lo moví? ¿Por qué? ¿Por qué? Si se estáis moviendo Lo estoy agitando ¿Qué más quieres que hagas? Parece que estoy aquí agitando Un zoom Pero se lo agité Esto debe ser porque es el emulador Y está un poco Ah, la mujer era para arriba y para abajo No, era para abajo Ah, puta mierda Si yo estaba agitando El ratón ¿Qué más quieres que hiciera aquí? Menos mal que no fue La webcam Porque si no Tenía el ratón Dios mío Cuando aparezcan las rochas de la pantalla Se acude el mando de buenas direcciones indicada Para salir huyendo ¡Y yo hice eso! ¡Yo lo hice! Tu espíritu es tan impenetrable Como el caparazón de tu signo Serías una buena madre ¿Hay algún hombre cerca sollozando? Imagina que es un bebé Y va a consolarlo ¡Una mierda! Que seguro que el bebé me hace algo malo Reintentar, claro Espero no tener que empezar Si no ya que aparezca la niña Ahí agarrándome ¡No! Bueno Pauso Y esto ya va a servir a modo de trailer ¿Vale? Hoy tengo un par de cosas que estar haciendo Así que no estaré Y no podré ofrecer un vídeo más largo Pero mañana sí que prometo Un gameplay en condiciones De un juego bastante guay Y que va a salir mañana ¡Oh! ¿Qué juego de ordenador va a salir mañana? Joder, que la niña no ¡Venga ya! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! Y también pondré un horario hoy en mi canal Para que más o menos Visitéis Hombre Si queréis ver todos mis vídeos Por mi encantada Pero si hay algún día Que no os gusta un vídeo en concreto Una serie o lo que sea Pues lo dejáis para el próximo día Saludos y hasta la próxima Y lo siento Joder, que manquesa